De la matada de fe Para que podamos liberarle de ese dolor Entonces el día de mañana estaremos haciéndolo por la mañana En conjunto con un especialista de nervio periférico ¿Cuánto va a tardar la operación? Es aproximadamente una hora más o menos ¿El tiempo de recuperación que tendrá? Aproximadamente unas tres semanas Martín ¿Esas tres semanas que hay un trabajo dirigido? ¿No es tan grave la lesión como para que no haga nada? Sí, hay un trabajo especial Primero para cuidar el proceso de cicatrización Posteriormente reentrenar su marcha Reentrenar su carrera Y luego ya integrarse al trabajo de sus compañeros ¿Es una lesión rara? Es poco frecuente Martín Realmente no hay muchos casos No tengo documentados varios casos Entonces sí es algo raro Pero que afortunadamente tiene solución Entonces hay que darle esa solución ¿Esas lesiones que tienen recaída Y que vuelven a resentirse por la zona que es imponible Y por el nervio como lesiones? No Martín, aquí precisamente nos hacemos Llegar a un profesional de la liberación de nerviosas Que trabaja muy bien el nervio periférico Y que entonces esto tiene un muy buen pronóstico ¿Es en cualquier lado? En el izquierdo ¿Es donde más se apoya también él? Pues sí, al momento de golpear Al momento de golpear pues ahí llevas todo tu apoyo ¿Qué más están en el chivazo? ¿Cuánto es el intercine? Pues tenemos, sí, ahorita digo Avanzando el proceso de recuperación de Antonio Gallardo Pues básicamente Y Miguel, Miguel está en su recuperación de esa lesión Que tuvo en su participación con la selección ¿Y a Jalanda la próxima temporada? Eso hay que verlo con el cuerpo técnico Igual ahora que regresen del draft Para que ellos en su momento Conocen su opinión Yo médicamente no tendría inconveniente que viajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!